Estructura Fachadas autoportantes y ventiladas con ladrillo caravista ISPALIT es la asociación española de fabricantes de ladrillos y tejas de la cilla cocida. Reúne a más de 120 fabricantes de productos cerámicos, así como defiende los intereses del sector de la cerámica en España y promueve la investigación cerámica y la formación a los diferentes profesionales del sector. ISPALIT organiza su actividad a través de 8 secciones de productos cerámicos. Una de ellas es la sección de ladrillo caravista. Sección que trabaja para difundir la calidad técnica y estética del ladrillo caravista español. La sección del ladrillo caravista puso en marcha en 2007 la Cátedra de ISPALIT Cerámica para Construir mediante un convenio firmado con la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, perteneciente a la Universidad Politécnica. En 2012 se transformó en la actual Aulo Cerámica ISPALIT. Con estas iniciativas se pretende acercar a las escuelas de arquitectura el conocimiento de la arquitectura con cerámica, tanto desde una perspectiva tecnológica como proyectual. Dentro de las actividades que desarrolla el Aulo Cerámica ISPALIT está la convocatoria anual de un premio para jóvenes arquitectos y estudiantes de arquitectura. Cada curso se renueva la temática y su correspondiente dotación económica. A su vez, ISPALIT convoca con una periodicidad bianual el premio de arquitectura del ladrillo que ya va por su duodécima edición. Es un premio que está destinado a obras finalizadas en el periodo comprendido, en este caso entre 2011 y 2013, y que emplea de manera significativa el ladrillo caravista y sus piezas especiales. Es un premio que tiene su correspondiente dotación económica y que además cuenta con un jurado compuesto por arquitectos de gran prestigio. ISPALIT ha editado el catálogo de soluciones cerámicas para el cumplimiento del Código Técnico de la Edificación, desarrollado en estrecha colaboración con el Instituto Eduardo Torroja, Ciencias de la Construcción del CSIC. Es un documento de ayuda al proyectista de incalculable valor. Recoge soluciones constructivas que cumplen las exigencias del Código Técnico. Es un documento eminentemente práctico, reduce el trabajo y las responsabilidades de los proyectistas y es el único catálogo de esas características que existe ahora mismo en el mercado. La LOE, Ley de Redacción de la Edificación, establecía las prestaciones que tienen que cumplir los edificios, prestaciones que a su vez son recogidas en el Código Técnico de la Edificación en forma de exigencias agrupadas verticalmente en los diferentes documentos básicos. Así, por ejemplo, el Documento Básico de Seguridad Estructural recoge las exigencias en el ámbito estructural. El Documento Básico de Protección del Ruido recoge las exigencias que son de aplicación en el ámbito del aislamiento acústico, etc. Ocurre en la práctica que la forma de proyectar no es tanto pensando en cumplir exigencias, sino que se piensa en los diferentes elementos constructivos que van a componer nuestro edificio. Y ese es el enfoque que se ha querido dar al catálogo. Es decir, un recorrido horizontal o transversal, elemento constructivo por elemento constructivo, en donde se analizan los diferentes documentos básicos que le son de aplicación y los que no, y en qué medida. A partir de este momento, nos centraremos en estructura. La marca estructura está creada e impulsada por la sección del adeo caravista para trescientes palit, y lo que trata es de representar y amparar a las diferentes fachadas autoportantes del adeo caravista como una nueva forma de concebir las fachadas de este material. Fachadas autoportantes, que además pueden ser ventiladas. Con este tipo de fachadas se consigue una mejora de las prestaciones respecto a las fachadas convencionales del adeo caravista. El sistema gas ha sido desarrollado por la empresa GeoHidrol. Gas quiere decir GeoHidrol Advanced System. Es un sistema constructivo que ha nacido con objeto de mejorar las prestaciones de las fábricas del adeo convencional y eliminar de una forma práctica y económica los problemas constructivos inherentes a este tipo de fachadas. Son fábricas autoportantes y cumplen todos los requisitos para ser consideradas fachadas estructurales. De hecho, actualmente, el único sistema constructivo que puede denominarse fachadas estructurales es el sistema gas. Hablemos ahora de los componentes que forman el sistema gas. En primer lugar, tendríamos los ladrillos caravista. Cualquier ladrillo caravista del mercado podría servir como elemento pretéreo de este tipo de fachadas. Por ejemplo, ladrillo rústico, ladrillo plantillado, ladrillo clinker, etc. En segundo lugar, tendríamos los elementos auxiliares, tales como anclajes, armaduras de endel, postes a viento, etc. Las funciones principales de los anclajes son la berretación frente a la acción del viento, la reducción de la longitud de pandeo y control de fissuración. En el caso de las armaduras de endel, su función principal es la de resistir las tracciones que se producen debidas a la flexión horizontal dentro de la fábrica, originadas por la acción del viento. Cuando hablamos de una fachada autoportante del ladrillos caravista, es decir, una fachada de estructura, una fachada gas, estamos hablando indudablemente de una fachada que no es convencional. Por eso es bueno definir qué entendemos nosotros por una fachada convencional. Bien, llamaremos fachada tradicional a esta tipología de fachada que se usa convencionalmente en la mayoría de los edificios de ladrillo caravista, es decir, el cerramiento confinado entre forjados, forjado superior y forjado inferior. Su uso está comúnmente extendido entre los profesionales del sector, constituyendo el cerramiento de la mayoría de los edificios residenciales construidos desde décadas en España. Con sus múltiples variedades de volumetría, tipo de ladrillo, tipología de fachada, etc. Su uso continúa plenamente vigente en la actualidad y además cumple el código técnico de la edificación. Ahondando más en el hecho de qué es convencional y qué no lo es, cuando hablamos de tipologías de fachadas de ladrillo caravista, tenemos esta gráfica. A la izquierda tendríamos las fachadas más convencionales y a la derecha las menos convencionales. Por tanto, en un extremo, a la izquierda tendríamos una fachada que entrega al 100% de su espesor en los forjados. Y a la derecha tendríamos una fachada en la que no hay nada de entrega, es decir, es una fachada autoportante y por lo tanto pasante por delante de la estructura. Entre medias tendríamos casos intermedios. Dos tercios, un medio, un tercio. Bueno, de todo ello ahora hablaremos durante las próximas diapositivas. Como ya se ha dicho, hablar de estructura es hablar de fachadas autoportantes de ladrillo caravista. Fundamentalmente se caracterizan por el hecho de que la fachada de ladrillo es pasante, es decir, no está confinada entre los forjados. Pasa por delante de la estructura de los forjados y también de la estructura que forman los pilares de fachada. Además, son fachadas muy versátiles, en el sentido de que se pueden construir con cámara o sin ella. Y además, en el caso de tener cámara, pueden tener o no ventilación. De todo ello hablaremos a continuación cuando hablemos de las ventajas de este tipo de fachadas. Las fachadas autoportantes de ladrillo caravista sin cámara de aire presentan las siguientes ventajas. Son enormemente estables y robustas ante acciones verticales y horizontales. Eliminan el conflicto constructivo que supone el encuentro entre la hoja exterior de cerramiento y la estructura, eliminando con ello los puentes térmicos y consiguiendo un importante ahorro energético. Como luego veremos con detalle, hay una mejora de la herramienta acústico, tanto a río de aire exterior como a río de área interior. La hoja exterior no se interrumpe ni se estrangula a su paso por el forjado, por lo que no se precisa la colocación de plaquetas. Seguimos con las ventajas de las fachadas autoportantes de ladrillo caravista sin cámara de aire. Al darse continuidad a la fábrica, se da continuidad a la acción gravitatoria, por lo tanto, haces trabajar la fábrica como mejor sabe hacerlo, a compresión. El coste económico de esta solución constructiva es equiparable a otro tipo de fachadas tradicionales de ladrillo caravista. El comportamiento estructural está amparado por el código técnico y es un sistema innovador que no renuncia a todas las bondades y cualidades de las fachadas convencionales de ladrillo caravista. Además de las ventajas descritas anteriormente para las fachadas autoportantes sin cámara de aire, las fachadas autoportantes de estructura con cámara de aire, con o sin ventilación presentan estas otras ventajas. Presentan la versatilidad de poder contar con cámara de aire, que a su vez puede ser o no ventilada. Con la existencia de cámara de aire ventilada se elimina el riesgo de aparición de condensaciones y se evita la radiación solar directa. Por último, para terminar con las ventajas de las fachadas autoportantes de ladrillo caravista con cámara de aire, con o sin ventilación, podemos decir lo siguiente. Al ser la fábrica exterior de ladrillo caravista un elemento autoportante, no necesitamos colocar elementos auxiliares de sustentación, lo que sí requerirían otros sistemas de cerramiento de fachada ventilada del mercado, con el consiguiente ahorro económico que esto produce. El grado de impermeabilidad es máximo, es decir, grado 5, según el CTE de DHS-I. Y por último, en el ámbito de la eficiencia energética, además de la contribución al aislamiento de la fábrica de ladrillo, se puede considerar el 50% de la contribución de la cámara en caso de ser ligeramente ventilada, de acuerdo al CTE de DHS-I. Las fachadas son elementos constructivos que deben cumplir simultáneamente las exigencias de los diferentes documentos básicos de seguridad estructural, protección frente al ruido, ahorro energético, salubridad y protección frente a incendios. El catálogo de soluciones cerámicas ha antes presentado examinando las diferentes tipologías de fachada y el cumplimiento de las exigencias del código técnico de la licitación. A continuación, vamos a hablar de los tres modelos de cálculo que admite el código técnico para el cálculo de las fachadas. Cualquiera de estos tres modelos es válido siempre que se mantenga las condiciones de equilibrio de la fachada. En primer lugar, tenemos el modelo ARCO, que es el modelo utilizado para calcular cerramientos confinados entre forjados, es decir, una fachada convencional. En este caso, la fachada trabajaría comprimida, transmitiendo los empujes a los forjados que confinan esta fachada. Por tanto, no se precisaría de elementos adicionales. Trabajaríamos con conceptos como la entrega y la resistencia a compresión de la fábrica. Y como luego veremos, también trabajaríamos con conceptos como es el PED. Los otros dos modelos de cálculo son el modelo viga y el modelo placa. En ambos casos, la fábrica trabajaría flexión, y por tanto se provocarían tracciones y compresiones dentro de la fábrica. Para el caso de la flexión horizontal, necesitaríamos colocar armaduras de pendel para resistir esas flexiones. Sin embargo, en el caso de presión vertical, el peso propio, es decir, la carga varitatoria de la propia fábrica, sería el recurso más rentable. A continuación, vamos a hablar del comportamiento estructural de una fachada con consideración de forjados. En primer lugar, querríamos hablar de la estabilidad de una fachada a peso propio, es decir, sin considerar la acción de viento. Bien, si tenemos en cuenta una fachada como la que se representa en este esquema, confinada entre forjados y solo sometida a su carga varitatoria, es decir, al peso propio de la propia fábrica, veremos que esta fachada es estable con independencia del apoyo que tenga. Y esto es así, porque si observamos el triángulo rectángulo que se escribe dentro de la fábrica, veremos que para que esta fachada no sea estable, lo que antes era una hipotenusa, tiene que convertirse en un cateto. Y eso es imposible, siempre y cuando claro está, se mantenga la condición de confinamiento, y por supuesto, un correcto retacado en la cara superior de la fábrica. La única condición necesaria para que esta fachada no colapsara sería que no agotásemos la resistencia a compresión de la fábrica, lo que se conseguiría en el caso de una fábrica con una resistencia a compresión de 1,4 nito en milímetro cuadrado, es decir, una resistencia normal para una altura libre de forjados de 3 metros con tan solo 5 milímetros de entrega, es decir, mucho menos de los dos tercios de los que muchas veces se habla. Veamos ahora que ocurre cuando a un cerramiento convencional se sometemos a un esfuerzo horizontal de viento. En este caso, estaremos hablando de la presión del viento. Pues bien, ese esfuerzo horizontal debido a la presión del viento, lo que provoca es que se configure un arco dentro del propio cerramiento, un arco que a través de vialas comprimidas va entregando la carga hasta los forjados que lo confinan, es decir, forjado superior y forjado inferior. Si os fijáis, tendremos las reacciones oblicuas de ambas entregas, tanto arriba como abajo. Por tanto, la capacidad resistente que tenga esta fachada contra este empujo horizontal de viento dependerá en gran medida del arco que puede escribirse dentro de él, y concretamente de la relación de esbeltez que ese arco va a tener. Si estudiamos qué pasa cuando cambiamos de sentido el esfuerzo horizontal, es decir, cuando estudiamos a succión y no a presión, como ocurría antes, veremos que el sentido del arco cambia, y también cambian las reacciones oblicuas. Esto provoca que el arco que puede escribirse dentro de ese cerramiento a succión tenga una altura menor que el que se puede escribir a presión, con lo que eso conlleva de aumento de esbeltez de ese cerramiento. El hecho de que la carga del viento entre linealmente en la fórmula de cálculo de momento solicitado y que la altura entre forjados entre al cuadrado provoca que la resistencia de este cerramiento esté siempre más limitada a succión que a presión, aunque en cualquier caso la norma obliga a calcular en ambos sentidos el viento. De lo dicho, en las últimas dos diapositivas se deduce que considerando la succión como la situación más desfavorable sería la esbeltez, es decir, la razón entre la altura libre entre forjados y la entrega, el parámetro que determinaría la estabilidad de un cerramiento confinado estudiado bajo el modelo arco. En ningún caso sería la razón entre la entrega y el espesor total de la fábrica. Por tanto, es incorrecto asegurar que con una entrega de dos tercios del espesor de la fábrica un cerramiento confinado es siempre estable, como establecen algunos manuales de uso, ya que no se estaría teniendo en cuenta la altura y por tanto la esbeltez del cerramiento. Lo que en realidad ocurre es que en los edificios residenciales convencionales que tienen alturas libres entre forjados generalmente no superiores a los 3 metros y fábricas completamente retacadas, el sólido capaz en donde se debe escribir el arco de descarga a succión de viento tiene un canto suficiente con 8 centímetros de entrega. Al ser 8 centímetros aproximadamente 2 tercios de 11,5, es decir, 2 tercios de medio pie del agrillo cara vista, se ha generalizado esos 2 tercios del espesor como si de un axioma se tratase, cuando en realidad lo que se trata es de una consecuencia lógica debida al cálculo estructural. Por tanto, las conclusiones que podemos extraer en cuanto al modelo arco de cálculo de un cerramiento confinado es que los mínimos requisitos exigibles a un cerramiento confinado para garantizar su estabilidad son una altura libre entre forjados no mayores de 3 metros, una entrega mínima de 8 centímetros y una fábrica perfectamente retacada para garantizar la condición de entrega. En el catálogo de soluciones cerámicas antes presentado, en el anejo A concretamente, tenemos la tabla A6. En esta tabla vienen realizados los cálculos para poder determinar cuál es el espesor mínimo que necesitamos a presión de viento y la entrega mínima que necesitamos a succión de viento en función del esfuerzo de viento horizontal que tengamos en cada caso. Por ejemplo, para una altura libre entre forjados de 2,80 metros y para una carga de viento de 0,8 kilómetros metro cuadrado, veremos que con un espesor de la fábrica de 78 milímetros sería suficiente. Para esa misma altura libre entre forjados de 2,80 metros, en un caso de succión de viento de por ejemplo 0,5 kilómetros metro cuadrado, veríamos que con una entrega de 70 milímetros sería suficiente. Vamos a ver qué ocurre ahora cuando calculamos una fachada autoportante de ladrillo cara vista mediante el modelo viga. Estudiemos qué pasa en primer lugar cuando tenemos flexión vertical. En ese caso tendríamos el viento que sería el empuje horizontal, eso provocaría unas reacciones horizontales en sentido contrario al empuje del viento y provocaría unas tracciones y unas compresiones dentro de la propia fábrica. Pues bien, en el momento en el que introducimos en el cálculo la carga gravitatoria, es decir, el peso propio de la fábrica, nos encontraríamos con que cada kilonewton de tracción que teníamos antes se anula con un kilonewton de compresión debido a la carga gravitatoria. Es decir, el peso propio de la fábrica es un recurso que sale gratis ya que siempre está ahí. De tal manera que a partir de una cierta carga que se puede conseguir aproximadamente hacia las dos alturas, las compresiones anulan a las tracciones. Por tanto, solo tendríamos compresión dentro de la fábrica y no olvidemos que la compresión es la forma en la que mejor sabe trabajar una fábrica de ladrillo. Si estudiamos qué ocurre ahora en el modelo viga en flexión vertical pero a succión de viento, concluimos que todo lo que ocurre a presión es exactamente igual que lo que ocurre a succión. La única diferencia es que al cambiar el sentido del viento, es decir, hacia afuera y no hacia adentro de la fachada, cambian de sentido las reacciones horizontales y a su vez donde antes había tracciones ahora habrá compresiones y viceversa. Del mismo modo, en el momento en el que introducimos la carga gravitatoria en el cálculo, veremos que cada kilómetro de tracción queda anulado por cada kilómetro de compresión debido al peso propio de la fábrica. Por lo tanto, la conclusión es la misma. El peso propio de la fábrica es un recurso que sale gratis y de hecho es el mejor recurso que tenemos para resistir las tracciones que se producen en esa viga vertical. En esta diapositiva se resume lo dicho en las dos anteriores. Es decir, que una fábrica de labrillo autoportante al funcionar como una viga supone que en su interior se produzcan tracciones y compresiones. A compresión no tendríamos ningún problema porque la fábrica de labrillo es un elemento que funciona muy bien a compresión. Sin embargo, los problemas los podríamos tener a tracción. Pero como ya hemos visto, el hecho de incorporar en el cálculo el peso propio de la fábrica ayuda a soportar las tracciones que se producen debido a esa flexión vertical. En definitiva, cuanto más peso mejor para la fábrica porque más resistente será a las tracciones que se produzcan en su interior. Acabamos de ver cómo disponiendo anclajes en los cantos de los forjados la fábrica trabajará como una viga vertical propiciándose su funcionamiento a flexión vertical. Si por el contrario disponemos anclajes en los pilares de la fachada la fábrica trabajará como una viga horizontal propiciándose su funcionamiento a flexión horizontal. Al igual que antes esta flexión horizontal producirá una pareja de tracciones y compresiones dentro de la propia fábrica. La compresión será soportada gracias a la misma resistencia a compresión que teníamos antes y que queda fuera de toda duda en cualquier fábrica de ladrillo. Sin embargo las tracciones en este caso ya no pueden ser soportadas por ese aliado que era el peso propio. Por tanto en el caso de la flexión horizontal las tracciones deberán ser soportadas por un elemento auxiliar la armadura de tendel. En cualquier caso ambos modelos flexión horizontal o flexión vertical son válidos para justificar la estabilidad estructural de la fachada siempre que se cumplan las condiciones de equilibrio. Usar el modelo viga a flexión horizontal tiene diversas aplicaciones prácticas como por ejemplo perestimientos y forjados. Este sería el caso de túneles o fachadas en las que tuviéramos una altura libre entre forjados muy muy elevada. Si consideramos en el cálculo ambos modelos simultáneamente es decir en la flexión vertical y horizontal tendríamos un funcionamiento a placa. Como hemos dicho antes cualquier modelo de análisis es perfectamente válido siempre que se consiga la condición de equilibrio de la fachada. Para conseguir este modelo placa no tendríamos más que disponer anclajes tanto en los pilares de fachada como en los cantos de los forjados al mismo tiempo que disponer armaduras de tendencia. Vamos a analizar ahora cuál es el comportamiento acústico de una fachada autoportante frente al comportamiento acústico de una fachada convencional en cuanto a ruido de área exterior se refiere. Empecemos por estudiar qué ocurre a ruido de área exterior en una fachada convencional. Las flechas rojas indican la transmisión acústica que se produce a través del puente acústico estructural es decir la vibración dentro de la fábrica que produce el ruido exterior se transmite a través del forjado al auge interior de la fachada y de ahí al recinto interior de la vivienda. Según los datos del catálogo de elementos constructivos del Ministerio de la Vivienda el RATR medio de una fachada de este tipo sería de alrededor de 47 decibelios. Bien si estudiamos ahora qué ocurre a ruido de área exterior en una fachada autoportante del rello caravista veremos que esas vibraciones que se producen dentro de la hoja del ladrillo caravista debido al ruido exterior no se transmiten debido a ningún puente acústico estructural a la hoja interior del ladrillo hueco. Esto hará que el comportamiento acústico global de la fachada sea mejor. De este modo pasaríamos de los 46 decibelios de RATR que teníamos antes con una fachada convencional a los 50. Es decir tenemos una mejora de 13 decibelios más que con una fachada convencional. Se ha llegado a estudiar incluso cuál es la influencia que tienen dentro de una fachada autoportante del rello caravista las conexiones puntuales de las dos hojas de la fachada a través de puntos singulares tales como preceptos de las carpinterías anclajes y de este estudio se ha deducido que su influencia en el aislamiento acústico total de la fachada es prácticamente mía. Por tanto no existe puente acústico estructural entre las dos hojas de la fachada debido a la fijación rígida convencional de la carpintería. En cuanto al comportamiento acústico arriba y interior y arriba de impacto de una fachada autoportante del ladrillo caravista los resultados obtenidos han sido totalmente satisfactorios obteniéndose en todos los casos tanto rígido aéreo interior o litoral y vertical como rígido de impactos resultados superiores a los exigidos por el DBHR documento básico de protección frente al ruido. Por tanto podemos concluir que una fachada autoportante del ladrillo caravista en lo que se refiere al comportamiento acústico de rígido aéreo exterior tiene unas prestaciones mejores que una fachada convencional. A su vez podemos también afirmar que la transmisión aérea indirecta a través de la cámara no acepta significativamente al alivamiento acústico arriba y interior y arriba de impacto tanto en vertical como en horizontal. Las principales características hidrotérmicas de una fachada autoportante del ladrillo caravista son en primer lugar la iluminación de los puentes térmicos ya que al tener una fachada que es pasante por delante del forjado podemos dar continuidad al alivamiento térmico lo que implica un considerable aumento del aislamiento térmico por otro lado el hecho de poder disponer o no de cámara de aire o incluso decidir si esa cámara de aire es o no ventilada permite una gran versatilidad hidrotérmica cosa que no pueden decir otro tipo de fachada además es importante significar que el grado de intermedialidad de este tipo de fachada es grado 5 sin necesidad de aplicar revestimientos adicionales en ninguna de las caras en contacto con la cámara volviendo atrás a esta diapositiva en la que veíamos a mano izquierda los cerramentos convencionales de la mano derecha los no convencionales de los que ya hemos hablado en las diapositivas anteriores nos preguntamos qué pasa en aquellos casos en los que la entera sea menor de 2 tercios es decir un medio o incluso un tercio es decir que no estamos en la zona segura de un cerramiento convencional pero tampoco llegamos a tener un cerramiento completamente pasante por delante del forjado pues bien en ese caso si nos encontramos en una obra en la que no podemos garantizar una entrega suficiente para poder calcular con el modelo arco tendremos que optar por otro modelo de cálculo el modelo orilla o modelo placa para ello tendremos que dotar esa fachada de los elementos auxiliarios necesarios tales como los anclajes a los pilares de fachada los cantes de los forjados y las armaduras del nele de este modo estas fachadas aunque aparentemente podrían ser fachadas convencionales no lo son puesto que se comportan igualmente como fachadas autoportales con independencia de que no pase por delante del forjado el 100% del espesor de la hoja de ladrillo que a la vista pero si tendremos la suficiente porción de ladrillo como para poder permitir la continuidad de los esfuerzos verticales a través de la fábrica en este caso tenemos un ejemplo de pérdida eventual de entrega lo que se soluciona como hemos dicho antes con la colocación de anclajes y armaduras y de hecho esta es la razón de ser de sistema gas de los años de experiencia solucionando problemas de falta eventual de entrega llegaron a la conclusión de que puestos a tener una fábrica que pasara dos tercios de su espesor por delante del forjado era mejor que pasara por delante el 100% ya que estructuralmente se comportaría de igual forma y además tendríamos todas las ventajas que ya hemos visto de un sistema de fachada autoportante y fachada pasante por delante de la estructura sistema gas que como hemos dicho antes es el único sistema constructivo de fachada autoportante del abrigo caravista que cumple con todos los requisitos para ser denominado fachada estructural sistema gas compuesto como ya hemos visto antes por la abrigo escaravista y elementos auxiliares como los anclajes armaduras de tendel etc. dando lugar a fachadas autoportantes del abrigo caravista pasemos ahora a ver el proceso constructivo del sistema gas en sí mismo es un proceso constructivo bastante sencillo ya que salvo la introducción de esos elementos auxiliares como son las armaduras de tendel y los anclajes el resto no deja de ser una fábrica del abrigo caravista es decir una fábrica que se construye tradicionalmente en este caso tenemos en primer lugar que anclar tanto a los pilares de fachada como a los cantos de los trojados esos anclajes de retención frente a viento se colocarán de acuerdo a la distancia obtenida en el cálculo estructural una vez colocados esos anclajes procedemos al aislamiento de los cantos de los trojados y de los frentes de los pilares de fachada para evitar los puntos térmicos aquí vemos como quedaría el proceso de forrado con el aislamiento térmico de los frentes de los forjados como de los frentes de los pilares de fachada de este modo nos aseguramos un excelente comportamiento térmico de la fachada una vez hemos aislado correctamente los frentes de los pilares de fachada y de los cantos de los forjados es el momento de levantar la hoja exterior de la fábrica del abrigo caravista allá donde nos encontremos un anclaje nos aseguraremos de que éste quede perfectamente embutido dentro de la fábrica en esta imagen vemos perfectamente la fábrica de caravista fábrica que está anclada a la estructura y a su vez armada con armadura de tendencia es el momento de levantar la hoja anterior de la fachada en este caso se trataría de una hoja anterior de la ley hueco doble y además como se ve en esta imagen se habría dejado una cámara de aire entre la fábrica de caravista y el aislamiento térmico como hemos visto tenemos opción de dejar esa cámara o no dejarla eso es decisión siempre del proyectista de hecho el sistema gas dispone de anclaje de diferentes longitudes así en función del espesor de la cámara que tengamos o de su existencia o no existencia colocaremos unos u otros anclajes aquí vemos una imagen de una obra real en el momento en el que se están levantando la fábrica de ladrillo previamente se han revestido con el agamiento térmico los frentes de los forjados y de los pilares de fachada aquí vemos dos puntos singulares dentro del proceso constructivo del sistema gas la formación de esquina y la colocación del agamiento térmico en la formación de esquina vemos como las armadoras de tendel tienen que dar la vuelta de este modo podemos garantizar la transmisión de los esfuerzos debido a las tracciones que se producen dentro de la fábrica es importante también respetar los solapes entre armadura y armadura es decir no podemos terminar una armadura y colocar la siguiente a continuación debemos solaparla si no pondríamos en riesgo la estabilidad de la fábrica en la imagen de la derecha vemos la colocación de un agamiento térmico en este caso de polistileno extruido dejando una cámara de aire otro punto singular dentro del sistema constructivo gas es la formación del peto de cubierta hay diversas formas de llevarlo a cabo una de ellas como la de la imagen es la de ejecutar una hoja auxiliar que sirva de base para los anclajes que a su vez sujetan la hoja de fábrica de labello caravista otra forma y casi podríamos decir que la más extendida sería la de duplicar en cubierta la fábrica de caravista pasando de medio pie a un pie y para hacer solidarias ambas hojas se colocaría una armadura de tendel de más ancho la sustentación de la fábrica de caravista en el arranque se realiza sobre un elemento estructural que a efectos del análisis se debe considerar con recidez infinita esta situación puede corresponder al arranque de cerramiento sobre la cabeza de un muro de sótano una solera de hormigón una vía de borde de forjado o una zapata corrida de fimentación en el caso de que la fábrica arranque sobre soportales o grandes huecos nos tendríamos que asegurar una compatibilidad de deformación entre la fábrica y ese elemento que actúa de cargadero lo que supondría limitar la fecha activa del elemento al valor de 1 partido por 1000 de la luz para lo cual no hace falta necesariamente irnos a grandes cantos sino que muchas veces es más rentable disponer de suficientes puntos de anclaje a la estructura del edificio para garantizar esa limitación de flecha activa a continuación vamos a ver una serie de imágenes de diferentes edificios realizados con el sistema gas en este caso vemos un edificio de viviendas en Barcelona que tiene la particularidad de presentar unos grandes huecos en fachada además como vemos arranca de unos soportales otra imagen del mismo edificio en Barcelona aquí pueden verse perfectamente las grandes dimensiones de los huecos y como están resueltos con unos cargaderos anclados a los porjados en este caso se ha tratado una fachada ventilada también es importante resaltar que un tramo de esta fachada es curva lo que pone de manifiesto que con este sistema constructivo no solo se pueden hacer fachadas convencionales de directriz recta sino que se pueden hacer fachadas curvas o incluso inclinadas como es el caso de un edificio recientemente construido en Murcia concretamente en Alcantarilla en este caso estamos ante un edificio de viviendas protegidas en Móstoles lo cual es un hecho a destacar ya que este sistema constructivo no solo es apto para ser usado en viviendas de promoción privada sino también en viviendas de promoción pública lo cual habla muy bien de lo económico de esta solución constructiva seguimos en el mismo edificio de viviendas protegidas en Móstoles esta fotografía sirve para ilustrar la planidad de la fachada de ladrillo caravista ya que al ser pasante garantiza un plomo perfecto lo que no siempre ocurre en las fachadas convencionales confinadas entre forjados por último en lo que se refiere a este edificio cabe destacar el hecho de que al tener una gran luz entre los pilares de fachada fue necesaria la colocación de puestos a viento es decir unas estructuras auxiliares que sirven para partir esta luz entre pilares y de este modo disminuir las tracciones debidas a la flexión horizontal edificio de viviendas en Oviedo planta baja más 5 plantas más peto en este caso la fábrica arranca directamente desde la cimentación se aprecia perfectamente en esta diapositiva la planidad conseguida con ese sistema constructivo y un plomo perfecto aquí tenemos otro edificio en Oviedo en este caso de 4 plantas más peto y fachada ventilada aquí la fábrica de cara vista gravita toda ella sobre el forjado de planta primera aquí tenemos una nueva imagen del mismo edificio que sirve para ilustrar aspectos como la planidad de la fachada su plomo e incluso los huecos de fachada que en este caso son corridos y en esquina otro edificio en este caso un edificio docente en Guadalajara con todo tipo de huecos rasgados en vertical rasgados en horizontal en esquina aquí tenemos más imágenes del mismo edificio podemos comprobar la versatilidad del sistema en el sentido de que se pueden hacer cualquier tipo de paños grandes paños ciegos o con todo tipo de huecos aquí tenemos un nuevo edificio en este caso el centro de deportivo y cultura en Valladolid en donde nos llama la atención por ejemplo en la parte derecha de la imagen el cuerpo volado así como en la parte izquierda ese ventanal en forma de L lo que demuestra que no hay límites formales en el caso de este tipo de fachadas estos planos corresponden al mismo edificio en Valladolid su complejidad volumétrica no impide que pueda resolverse con una fachada que es importante gracias a la parte izquierda una nueva muestra en la que puede verse como una volumetría compleja no es obstáculo para la ejecución de este tipo de fachadas en definitiva las fachadas tradicionales o convencionales de la brillo cara vista tienen unas ventajas claras conocidas por todos además de cumplir con los requisitos establecidos por el código técnico pero no es menos cierto que las fachadas tradicionales también tienen una serie de limitaciones estructuralmente implican el apoyo parcial de la pared de ladrillo sobre los forjados por lo que su uso debe estar limitado a situaciones convencionales de altura libre entre forjados y separación entre pilares pero térmicamente tienen el problema de los puentes térmicos de los que ya hemos hablado en anteriores diapositivas y estéticamente al requerir el uso de plaquetas cerámicas a veces no se consigue la planeidad de la fachada deseada justo en su paso por el forjado e incluso a veces puede ocurrir que la plaqueta cerámica tenga una tonalidad diferente al resto del ladrillo de la fachada los problemas que presentan las fachadas convencionales que acabamos de ver quedan resueltos con el uso de fachadas autoportantes del ladrillo caravista estructuralmente ya hemos visto como se comportan y hemos visto que no existen limitaciones de uso sea cual sea la tipología edificatoria y su volumetría hidrotérmicamente ya hemos visto también como se eliminan los puentes térmicos al poder aislarse los frentes de los forjados y los pilares de fachada estéticamente al no requerir el uso de plaquetas cerámicas se evita el riesgo de que haya diferencia de tonalidades y se consigue una planeidad y un plomo perfecto y económicamente son unas fachadas muy económicas de hecho son las fachadas ventiladas más económicas del mercado y su coste se asemeja al de una fachada convencional ya que el costo de los elementos auxiliares se compensa en gran medida con la optimización de la mano de obra en definitiva las fachadas de ladrillo caravista tanto las denominadas convencionales o tradicionales como las denominadas estructura o fachadas autoportantes de ladrillo caravista quedan amparadas por los métodos de cálculo estructural propuestos por el torio técnico es decir el modelo arco modelo villa y modelo placa además las fachadas autoportantes es decir las fachadas de estructura son completamente fiables como así lo demuestran las numerosas obras carizadas hasta la fecha por otro lado cabe decir que todos los ladrillos caravistas llevan su correspondiente marcador feo y como ya se ha dicho en la actualidad el único sistema constructivo de fachada autoportante reconocido por la marca estructura es el sistema gas desarrollado por la empresa GEDROL del grupo GZ del grupo GZ GEDROL y los servicios que esta empresa ofrece hablaremos a continuación GEDROL es una empresa que pertenece al grupo GZ compuesto por las empresas ZJ la propia GEDROL Tecno GZ y Steel for Bricks como ya se ha dicho el sistema gas es fruto de resolver durante muchos años problemas derivados de falta de entrega en las fachadas convencionales los servicios que aporta GEDROL son los siguientes estudios completos y personalizados de cada obra acordes al código técnico de la edificación sin coste para el proyectista materiales especialmente diseñados para este sistema constructivo con marcado CE y dispositivo SAO sistema de autocontrol del operario del que ahora hablaremos es un sistema que presenta el DAW documento de adecuación al uso es la fachada ventilada más económica del mercado y su precio puede oscilar entre los 12 y los 14 euros metro cuadrado y además se ofrece un control de ejecución durante la obra al final de la cual se emite un certificado final de obra para que un sistema constructivo funcione realmente bien es fundamental que los operarios que lo ejecutan sepan cómo tienen que ejecutarlo conozcan las reglas de ejecución y las sigan arrajatando si esas reglas de ejecución son fáciles de cumplir y además el propio operario puede comprobar que se están cumpliendo el éxito está asegurado y eso es exactamente de lo que trata el SAO sistema de autocontrol del operario desarrollado por Gehidrol en el caso de las armaduras de Trendel el SAO consiste en disponer sendos papeles en cada extremo de la armadura de tal manera que el operario cuando solapa esa armadura con la siguiente sabrá que lo ha hecho correctamente si ambos papeles coinciden en el mismo punto en caso contrario el solate será insuficiente y los esfuerzos horizontales de tracción no se transmitirán correctamente este sistema de autocontrol del operario permite también a la dirección facultativa comprobar la correcta ejecución de los trabajos todo ello redunda en el éxito del sistema constructivo en el caso de los anclajes estos deben quedar embutidos en sus segundos dos tercios de esta manera nos garantizamos que la resistencia real coincide con la ensayada y para comprobar que efectivamente el anclaje penetra dos tercios dentro de la fábrica CEDROL ha desarrollado unos anclajes que tienen una forma curva como puede verse en la imagen de tal manera que si uno mira ese anclaje una vez colocado y ve la curva querrá decir que su ejecución no es correcta mientras que se ve dos barras rectas paralelas estaremos seguros de que la ejecución se ha realizado correctamente CEDROL y especialmente su departamento técnico queda a disposición de los proyectistas que quieran requerir sus oficios así les aportarán su saber su experiencia y toda su profesionalidad Ispalit agradece su atención y espera que esta presentación haya sido de su agrado para cualquier cuestión relacionada con este u otros temas puede dirigirse a los teléfonos abajo indicados o personalmente a nuestra dirección publicada en Calle Orense 10 segunda planta en Madrid Capital muchas gracias lo que sigue a continuación es un listado de preguntas frecuentes preguntas que quizás usted se haya hecho mientras visionaba la presentación esperamos que le sean de utilidad Presidente de utilidad me no la 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 Gracias. 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 Gracias.